A finales de agosto de 2015, culminó la relación de Lucas Arnau con la actriz Isabel Cristina Estrada. Todos quedamos boquiabiertos porque ellos conformaban una de las parejas más estables. Matrimonio de celebridades, duró 10 años y claro, tuvo otros tantos de noviazgo. A todos nos tomó por sorpresa eso. Pues bueno, se separaron de la noche de la mañana y pues resulta que Lucas va a llegar nuevamente al altar. Y otra vez le va a apostar al amor, señores. El cantautor se casa con Catalina Pérez Vélez. Es una modelo, paisa, con quien lleva una relación de más de un año y quien se ha convertido en la musa de tres de sus canciones. Estos temas forman parte de su nuevo álbum que se llama Teatro. Esta es la invitación, con foto y todo incluida, en la que dice, agüita y coco, que me vuelve loco. Será el jueves 21 de este mes de septiembre de Amor y Amistad. Y por supuesto están invitados familiares y amigos cercanos. Ojo, para los invitados, traje de cóctel a las 5 de la tarde. Hay algo lindo que dice la invitación en la parte de adentro. Cuando uno lo abre dice, me enamoré de ti y de tus deseos.